Arrímate al Samad de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 67-68 del Samad de la Suerte. Para hoy, lunes 14 de febrero, nos acompañan las autoridades que supervisan a la empresaria Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos. Droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos. El número ganador es el 6, 9, 9, 5, 69, 95. Delegado, por favor, me confirma si el resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si usted quiere ganar, ganar de verdad, juéguenle al Samad de la Suerte.